Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video En el video del dia de hoy les traigo un video esperado Que es mi bullet journal de octubre Que siempre les hago como bullet journal de los meses Que ya llevamos dos en el canal, el de agosto y el de septiembre Y ahorita voy a hacer el de octubre Y para este mes decidí usar una gama naranja Porque siento que es la gama como que menos uso Y pues además como que combina con las fechas Por ejemplo, ahí les estoy mostrando que voy a usar esta billoboz También mis crayolas super tips También un eshtetler y mis tombo y mis monami Y para este mes voy a usar mi six reminder Porque sinceramente mi bullet journal normal Ya no lo uso, ya casi no lo miro tampoco Entonces quise hacerlo en mi six reminder Porque estoy usando mucho más mi six reminder que mi bullet journal Y además aquí pueden ver que la planación de septiembre Realmente no la llena en nada Entonces por eso decidí que mejor voy a usar mi six reminder Que bueno, como ya saben le cambié la portada a una cafe Siendo que queda un poco más minimalista Y pues como podrán ver Separé también por meses, apuntes, youtube También por mi escuela Y eso fue lo que hicimos en el mes de septiembre Que esos no se los grabé Pero aquí es donde voy a poner lo de octubre También muchísimas gracias porque ya somos más de 370 Y pues voy a sacar las hojas que voy a usar Porque realmente no las uso en mi six reminder Y lo primero voy a usar esta hoja Para hacer la portada De una sola hoja Porque realmente la quería hacer de dos Pero como que en la six reminder no va muy bien Y voy a usar ese que es como un papel de revista Papel craft Una hoja naranja Y ese que es como un papel Para este mes quise hacer algo un poquito diferente A lo que usualmente hago Y decidí pegar las hojas de revista Como para el fondo Que se viera mucho más bonito Que bueno yo pienso que le da un gran toque Que sea como con las letras Para que así se vea mucho mejor el fondo Y así fue como quedó ya toda la hoja con las letras Se vieron algunos espacios en los que como que me faltó Pero para eso recorté unos pedacitos de papel craft Para pegarlo en las esquinas Y que se viera como mucho más elaborado Y realmente esto era lo último Que me quedaba de papel craft Así que estoy preocupada Porque ya no tengo más Pero creo que puedo encontrar algunas alternativas Y ahora para decorarlo Como que un poquito más en la esquina Voy a usar una washi tape Que es esta naranja de mi niso Que también se las enseñé en un haul Y realmente estas creo que se llaman tornasol Porque cuando tú la pones Como que al sol Puede cambiar su color Pero ahí se veía como que naranja Pero cuando la pegué Se vio rosa Entonces estaba cambiando bastante Pero creo que si le da un toque bonito Porque vean Por ejemplo Ahí se ve naranja Pero también se ve rosa Y también se ve como que Un rosa moradito Más o menos Entonces sí Está medio rara la washi tape Pero creo que queda bastante bien Y ahora lo que estoy haciendo Es escribir la palabra octubre Un poco pequeña Para que pueda entrar en mi stream binder Y lo estoy haciendo con ese tombo Que es de la secondary palette Que de hecho me di cuenta Mucho después Que también la brick palette Trae el mismo color Y los tengo repetidos Pero también estoy viendo ahí Como más o menos Si si entra el título Porque luego me pasa Que hago el título Ya todo hecho Y ya no queda Y para darle otro toque Al título Voy a usar este Que es un Crayola Glitter Markers Que también se los enseñé En un video Del de Howl De Regresa Clases Y esto lo voy a usar Como en la parte de arriba Para que se vea Como un tipo degradado Y si parece un degradado Solamente que Esa naranja Está como que Mucho más Es fuerte Pero a mi me encantó Como quedó Porque aparte Como que Queda con los brillitos Y siento que es un título Que no había hecho Y lo siguiente que hice Fue contornear el título Que yo siempre Como que los trato De contornear con negro Porque así Llaman un poquito más La atención Y también le puse Unas sombras En tonos grises Y para darle un poquito Y para darle un poquito Más a detalle Más a detalle Lo que voy haciendo Así que comenta Si quieres otro video De este tipo Y ahora estoy usando Una perforadora Para poder Como que hacer Los círculos Que tiene la hoja Y ahora sí Ya acabé toda Mi portada de octubre Que quedó así Y atrás de eso Lo que hice Fue ponerle Unas líneas Con mi estabilobos Pastel Como para darle Un mejor fondo Y aparte Lo que hice Fue poner Un calendario Mini Con papel Craft Que como ya dije Ya se me acabó Y eso fue Lo último que quedó Y por eso Me faltaron Algunos días Pero no me faltaron Muchos Y aquí Podrán admirar Esta escena De mi Tratando de arreglar Mi pluma Porque justo Como que se Salió toda Y ya siguiendo De toda Mi pluma Destrozada Tenemos que O sea Usé papel Craft Pero ya no Tengo más papel Entonces por eso No me ocupo Todo el calendario Y llegué Hasta el 24 Pero pues Creo que sí Está bien Porque pues Puse la mayoría De los días Y pues Aquí también Lo estoy escribiendo Como octubre Y también Como un calendario Para darle Otro pequeño toque Pero También otra cosa Que hice fue Agregarle Esos dos círculos Que son como Con los Crayola Glitter Markers Uno como Un tono dorado Y otro en tono Naranja Que creo que Les da un toque Muy bonito Y así fue Como quedó La portada De octubre Y también El calendario Y por último Lo que hice Fue ese calendario Que están viendo De youtube Que es donde Pongo cuando subo Videos Y ese lo decoré Le puse Una hoja naranja También le escribí Youtube Y yo lo único Que hice Fue pegarle El calendario Y también Lo que hice Fue agregarle Con mi Monami Le agregué Las letras De los días De la semana Como domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Y sábado Y realmente Tengo miedo De que se acabe El color negro Porque es el que más uso Y así fue Como quedó Mi calendario De youtube Y si amigos Esto ha sido todo Por el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Si es así No olviden darle like También suscribirse Al canal Si son nuevos También compartir Este video Con más personas Y también Comentar más ideas De videos Que quieran ver En el canal Y también Aquí en la pantalla Les dejo mis Redes sociales Para que vayan Y me sigan Y también Y también Les dejo un saludo A estas personas Que están apareciendo En la pantalla Muchas gracias Por suscribirse Y también Recuerda que si quieres Que te mande un saludo Nada más tienes que comentar Y listo Y ahora sí Nos vemos en el próximo video Bye Bye